Hola sectarios, aquí tenemos las obras sobre Eastwood, un relato de HP Lovecraft ilustrado por Thomas E. Hoss. El libro es de la colección Minutarios Ilustrados, lo podéis encontrar por unos 20 euros. Se trata de un libro que tiene un tamaño enorme. De hecho, si tenéis otros libros de la colección de Minutarios Ilustrados, de los libros ilustrados de Barangé, es exactamente el mismo formato. Y bueno, si lo comparamos con los de Alianza Editorial, que son el libro de bolsillo, pues bueno, la diferencia de tamaño salta a la vista. Así que si buscáis un libro para leerlo en el tren, o en el metro, o en el transporte público, no es aconsejable porque es enorme. El libro nos trae solamente un relato, obviamente la sobre sobre Eastwood, que podemos ver que está totalmente ilustrado. Un poco la luz. Bien. Hay algunas ilustraciones que son a página completa, y hay otras que tienen a media página, y tienen entonces, combinando o no, integrando o no, perdón, la narración en la ilustración. Aquí podemos ver cómo es una única ilustración, pero tiene un recuadro con el relato. Y en otros, como en esta página de aquí, tenemos solamente una ilustración que es parcial de la hoja. Aquí tenemos el autobús, en un tortuoso camino, dirección a ese idílico lugar que es Eastwood. Si eres un lector de AHP Lovecraft, seguramente el relato ya lo tendrás en alguna otra recopilación. Porque bueno, las obras de Eastwood es uno de los relatos más icónicos de Lovecraft. Pero bueno, tener un libro ilustrado siempre es una buena excusa para recuperar el relato. Y si estás buscando, como siempre digo, un regalo para ese amigo o familiar que le gusta a Lovecraft, pues es un libro que le puede ser una grata sorpresa. Vamos a ver al final. En el cual tenemos una ilustración a página completa, ya sin texto. El libro, no lo he dicho por cierto, pero obviamente es a tapadura, igual que a los ilustrados de Barangué. Y si quitamos las solapas, vemos que lo que es la tapadura también está ilustrada exactamente con la solapa. Os dejaré abajo en la caja de comentarios un enlace al Forest Sectarios, en el que están los enlaces a otras reseñas de los minoteros ilustrados, en particular los libros de Barangué, que tienen el mismo formato. Y son un tipo de ilustraciones que a mí, al menos, personalmente, me gustan más que las de Tomás Hijo. Pero bueno, esto ya es, como siempre, para gustos los primigenios. ¡Hasta luego, sectarios!